Música Somos la Marimba Femenina de Concierto del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Queremos agradecer a la Dirección Ejecutiva de Cultura, Arte y Deporte y sobre todo a la Asociación Ejecutiva Sorsales de Sula. Y a nuestro canal Teleprogreso. A continuación escucharemos la primera melodía que lleva el nombre Neblina que es un son de proyección folclórica de José Domingo Velázquez. Música 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 La Marimba Femenina de Concierto y Xoquiva Cojomab de Guatemala se integra al Ministerio de Cultura y Deportes según el Acuerdo 131-2002. La siguiente melodía que escucharán es Fiesta Petenera, propio del folclor petenero. Música 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 En Guatemala somos la primera marimba femenina reconocida a nivel de Estado. A continuación escucharemos un bolero cha-cha-cha que lleva de nombre a Matitlán Soñado del señor Miguel Ángel Marroquín Godoy. Música 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 Música